¡Piña! ¡Fuera, piña! ¡Vate a la AC! ¡Ale, Cintrón! ¡Vate a la AC, Marco! ¡Vate a la AC! ¡Ale, todos los que le han quedado de dolorosa, eran porque sí, que sí, asquerosos! ¡Este que no se conocía de dolorosa, eran porque sí, que sí, feliz! ¡Vate a la AC, Cintrón! ¡Vamos, Camila, coño! ¡Vamos a la AC! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila, coño! ¡Vamos a la AC! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! ¡T triggering la AC, Maro, Célér tahu! ¡Muchas gracias! ¡Vamos Camila! ¡Vamos Camila! ¡Vamos! ¡Vamos Camila! 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 ¡ ¡Matea, Querujo! ¡Matea, muerto! ¡Matea, mujer! ¡Lida la vida! ¡Matea! ¡Matea, el marco! ¡Matea, Mantea! ¡Matea, ahí, Mantea! ¡Matea, ahí, juez! ¡Matea, Mantea! ¡Matea, Raperoso! ¡Matea,oro! ¡Matea, raperoso! ¡Matea, Raperoso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Tamina! ¡Vamos, Tamina! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No deberás ser! ¡Gracias! 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 ¡No deberás ser más fácil de ganar el aeroblado! ¡Suscríbete al canal!